A Londres. Por fin. ¿Qué hacemos primero? No, ya. ¿Ah? ¿Qué hacemos? No, ya un helado. ¿Un helado? Buena idea. Pepe, ven. ¿Quieres comer un helado? Sí. Claro que sí. Disculpen. Disculpen. Ah, perdón. ¿Podemos venir aquí a comer helados? Ajá. Qué bueno. Gracias por venir. A ver. ¿Qué quieren de comer? A ver. ¿Nos podemos sentar allá? Ajá. 80 segundos. Nos quieran. Ajá. Gracias. 20. Pásale. Pásale. Bueno. Muy bien. Señor, ¿nos da cuántos helados? Sí. ¿Cuántos? Tres. Tres helados. Ah, bueno. Y... Tienen croquetas. Ajá. Creo que sí tienen unas. Son cola. Ah, ok. Cola. Ok. Pepeito. ¿Tú vas a helados, no? ¿De qué? ¿De qué sabor, Ulis? Coco. ¿Eh? Coco. Y dos de arcoiris. ¿Qué? Dos. ¿Cuchara o sin cuchara? A ver. No, de este. Me agradezco. Pepito. ¡Eco! Gracias. Wow. Que quiere croquetas. Ajá. Ok. Yo sé. Sí. Yo. Muy bien. Yo. 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 Cuidado. Yo sé. Sí. ¿La calle? Oiga, señor. ¿Nos puede vender? Llevamos aquí media hora esperando. ¿Qué? ¡Comida! ¿Quieres atiéndela, señorita? Deme, por favor, señora. Deme un pescado. ¡Sí! Lo sirven en una tapa. ¿Y qué tiene? Ok. No se sirven. Se sirven en platos. ¡No, Karen! ¡No, Karen! ¿Cuál ensalada? ¡No, Karen! ¿No hay? No. ¿Plátanos? ¡Dale un plátano! ¡Plátano! Bueno, y aquí siéntanos. Y una ensalada. ¿Y no te dijo que no había? No sabía. Tenga sus croquetas. ¡Viva! Voy a cambiar de plato. Ya. ¡Viva! ¿Qué pasó? Nada que tiene Yo quiero ¿Otros? Pero ya tuvieron zanahorias Ah, déjame tus bolas Entonces helada en un plato grande ¿No lo puede dar en el blanco? No, aquí Ahí está Tenga Una cuchara Una cuchara Tenga Voy a ordenar aquí Yo quiero No Que sí No No, eso es mía Tenga Por el niño Gracias Apúrense porque ahorita ya no vamos a ir a otro lugar Los papas ya acabaron Pepe, ¿ya acabaste? Ya, ya acabé Pues ya, dale al señor Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene ¿La acabaron ustedes? ¡Ya acabé! ¡Ya acabé! Mejor me largo ¡Ya acabé! ¡Adiós! Ahí tienen su dinero Ok Vamos a acomodar aquí La carreta Aquí no hay opciones Aquí hay fragones Ya no fui Ya no me lo comí Ya no me lo comí Fuiste tú Fuiste tú No O tal vez fue el pedo Muy bien Vámonos Lalo mío Sí, ya nos tenemos que ir Carga pepe y vámonos Dos pesitos Con el helado Adiós Ahí tienen dinero Uli Faltan cinco pesos Ponlos Pon tú los cinco pesos Sí Dame cinco pesos Por el helado No me cansó Cinco pesos Gracias Ahí está Vámonos Quiero ese miútu Quiero ese miútu Quiero lo Quiero lo ¿A cuánto lo del miútu? ¿Qué? ¿A cuánto del miútu? A cien pesos Cien pesos Cien pesos Un peso Ah, tú vas a ponerle Ah, tú vas a ponerle Sí Miu tu, miútu, miútu, miútu Vámonos, vámonos Ya llévatelo cargando Vámonos Tenemos que ir a otro lugar Sí Tanto pesa pepe ¿Pesa pepe? Sí Nada bueno Bueno, hay que seguirle Acá estoy, acá estoy No se preocupen, acá estoy Ay, qué buena que ahí estás ¿Por qué la negra? Bueno Bueno Empezó a llover Hay que traer A ver pepe Tu sombrerito de carro Pone ahí su sombrerito de carro Pómelo Pómelo Está el bebé De otro lado A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver pepe Espérate Tú espérate Ya estás Muy bien Ahí está pepe Agárralo ya pepe Epa Ya estoy Tú cúbrete con aquellas cosas Cuidado Gracias Es una chiqueta Vamos a poner Pómelito 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 Otro perrito Pómelito 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 ¿Estamos bien? Sí Es que parece que no Ah, lo bueno Y Pepe Acá estoy Pómelito 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 Bueno, ¿y ahora ¿Qué hacemos? ¿Tomamos unos helados Y nos vamos en el auto? Sí Ok, ¿tienen helados? No 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 tienen helados No tienen Así ¿No importa? No Ok ¿Qué? ¿Qué, Pacho? ¿Ya te vas por tu lado? Ya Ah, te vas en otro taxi Ok Adiós Adiós Helados Helados Vamos a comernos otros helados Hola Tú ya vete Ya te vas en el taxi Ah, ¿tú quieres uno? Sí Ok, ya vete Adiós Adiós Ya, ya casi Ajá Adiós, ya vete Ay, gracias por dejarnos ahí Y adiós 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 Adiós